El embalse de Masar, el más grande de Ecuador, ha alcanzado niveles alarmantemente bajos. Asimismo, el embalse de Amalusa, proveedor de la hidroeléctrica Paute, la segunda más grande del país, también enfrenta una situación preocupante. Aunque se descarta futuros apagones, hay alerta ante la posibilidad de desconexiones debido a la vulnerabilidad del sistema energético agravada por la limitación de exportaciones de energía desde Colombia. México pidió suspender a Ecuador de la ONU por el asalto a su sede en Quito. En la querella, México exige la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU, en tanto no se emita una disculpa reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. México también pide establecer en el precedente que cualquier nación que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsada definitivamente de la ONU. La jefe de la cartera de trabajo, Ivone Núñez, denunció por traición a la patria, Rafael Correa, por señalar que el asalto a la sede de México en Quito para detener a Jorge Glass podría constituir motivo de declaración de guerra. Estas declaraciones incitando a que México reprima a Ecuador deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión y sancionarse como delitos, aseguró Núñez.